Versículo del día con el pastor Nelson Ruiz Efesios capítulo 2 versículo 8 dice Porque por gracia soy salvo por medio de la fe Y esto no de vosotros pues es don de Dios Aquí encontramos la clara palabra del Señor Hablándonos acerca de la salvación que hemos recibido La hemos recibido por gracia La hemos recibido por la misericordia bendita del Señor No por nosotros Ninguno de nosotros puede producir o provocar O de alguna manera autosalvarse Pues la única forma de encontrar salvación Y vida eterna es a través de Jesucristo Pues la Biblia dice que es don de Dios Por la misericordia del Señor Estamos viviendo en el tiempo de la gracia Y eso quiere decir Que estamos recibiendo ahora Todo de Dios Sin ningún tipo de pago O tener que hacer algún tipo de consignación O un banco O generar algún tipo de cheque para comprar la salvación La salvación Los regalos, los dones y los talentos que Dios da Los da por gracia No podemos permitir que alguien nos diga lo contrario Sabemos que lo que yo he recibido de Dios Lo he recibido por la misericordia del Señor Así que estimado hermano Estemos contentos y felices Por esta bendición que Dios nos da Solo hay que acercarnos a Dios Solo hay que reconocer que somos pecadores Y que le hemos fallado a Él Y Él nos perdona Nos libra Nos salva Y nos sana Dios les bendiga Este es el versículo del día